Que chimba son, que tosta, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese tú lo ganas, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Que eres tú lo ganas, ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá, si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo Sin disimulo que ella le tiene ese culo Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, girl, sienta el amor y piensa Y el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema No, 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 no ¡Suscríbete!